Hola mis amores, ¿qué tal estáis? Estoy muy bien, espero que todos os encontréis muy bien. Hoy os traigo este tag de los 90, que es en colaboración con un grupo de chicas de YouTube, el grupo se llama YouLadies, y bueno, acordaros de pasar por la cajita de información, porque ahí están los enlaces a todos sus vídeos, o a sus canales. Y bueno, este tag a mí me cogió un poquito mayorcita, no acuerdo yo mucho de los 90, pero bueno, intentaré hacerlo recordar, a ver lo que sale de ahí. Vamos a empezar ahora con las preguntas, y espero que os guste. La pregunta número 1. ¿Serie favorita? Estoy mirando la cara que tengo ahí. ¿Serie favorita? ¿La serie favorita? Yo creo que la de los 90. La de sensación de vivir. En esa me gustaba, que eran sin topijos, vivían en una casa espectacular, dos hermanos, súper mega guay, súper guapos, esa. Esa me gustaba. ¿Juguete favorito? Pues es que yo ya en los 90, yo ya casi que tenía novio, ¿no? No tenía juguete. ¿Juguete favorito? Yo siempre conservo muy bien los juguetes, y los sigo obteniendo en mis juguetes, porque siempre me ha gustado tenerlos. Y yo creo que mis juguetes favoritos eran todos mis juguetes, porque aún hoy los sigo obteniendo, pues tengo mis nancy, tengo mis barriguitas, tengo mis peluches, tengo todas esas cosas las sigo obteniendo. Así que no sé deciros ningún juguete favorito, solamente que, bueno, pues eso. Los que tenía son los que sigo obteniendo. No, no, lo tengo aquí, ¿eh? Lo tengo, lo tiene mi madre en su casa. Anuncio, tres, anuncios favoritos. Mis anuncios favoritos eran los de la Coca-Cola, de los 90, de los 80, de... Siempre ha sido el de Coca-Cola, siempre me gustan los anuncios de la Coca-Cola, me da como mucha alegría esos anuncios. Y en Navidad, orde, vuelve a casa, vuelve... Ay, ese, ese, el del almendro, vuelve a casa por Navidad. ¿No es el almendro? Bueno, pues ese, el de los turrones. Esos. Igual no es de los 90, pero bueno. Cuatro. Uf. Knicks, que no sé ni quién eran. O los Backstreet Boys. Pues los Backstreet Boys, porque los otros no sé quiénes eran los muchachos. Pues esto no, no me acuerdo yo de ellos. Cinco. Ropa más rara que te has puesto. A ver, no sé si eran raras que yo tomo por ahí unas fotos. Que tengo puestos unos leggings rojos. Con unas botas de, de este tipo de jugador en un cesto. ¿Vale? Con los garcetines por fuera, blanco, de deporte. Un jersey azul de lana. De cuello alto. Y luego el pelo con un rizón que se llevan a aquel entonces. Con un lazo aquí grande puesto. Y luego en el cuello. Que no sé por qué llevan un pañuelo. Si llevan a cuello alto. Otro pañuelo puesto así. Horrorosa. Para quemar la foto. Seis. ¿Coleccionables favoritos? No coleccionaba nada. Pero bueno, los peluches. A lo mejor los peluches. Que tenía peluches por todos lados de mi habitación. Por la lámpara colgado. Por la cama. Por los muebles. Puede que fuera eso. Siete. ¿Cuántos Tamagotchi tuviste? Yo creo que un Tamagotchi. Porque me calías de rebote de mi hermano. Porque no creo yo. No me acuerdo yo de él tener más Tamagotchi. Yo me acuerdo de uno. Al que le tenía la edad de comer. Y el bicho ese se murió. Y ya no le hacía ya ni caso. Consola y videojuego favoritos. Consola yo no tenía consola. Esas consolas tenía mi hermano. Yo tenía. Bueno yo tampoco lo tenía. Era de mi hermano pero jugaba yo. Tenía una así pequeñita. Que era. Que solamente era un Tetri. Era un Tetri y había muchos niveles de Tetri. Y jugabas al Tetri. Esa era mi consola. Y el juego favorito. El Doom. O el Doom. Doom creo que se llamaba. Que era de matar unos. Unas de esto. Unas carabela. Unos bichos estos raros. Y esos creo que jugaba al ordenado. Esos ordenadores que cargaban. Tardaban mucho en cargarse. O eso fue antes. Pues que no me acuerdo. Pues eso. Eso es dos cosas. Película Disney favorita. La Sirenita. Pero yo no sé si la Sirenita es de los 90. O es de antes. La película Disney. Para mí es la Sirenita. Luego La Bella de la Bestia. El Rey León. Pero es que no sé ubicarlas en el tiempo. Así que no sé si son de los 90. Me imagino que sí. Pero esas eran las que yo al menos recuerdo haber visto. La de Aladín. No sé. Esas. Cantante favorito. Alejandro Sanz. De eso me acuerdo. De Alejandro Sanz. Me acuerdo de poner el cassette para grabarlo cuando sonaba en la radio. Sí. Once. Chuches favoritas. Es que no me gustaban las chuches. No me gustaban. No me gustan las chuches. A mí me gustaba el chocolate. Y me sigo gustando el chocolate. Chuches favoritas no tengo ninguna que yo recuerde. Y los subo. Por decir alguna. Pero no. No. Las moras esas que eran. Bueno. Y que las hay todavía. Y eran sin de bolita. Eso creo que sí que comía. Esas dos. Pero. No sé situarlas en el tiempo. Como todo lo demás. Doce. Juegos favoritos. Juegos favoritos de mesa. Me imagino. Juegos favoritos. Yo tenía el Tabú. Igual sería mi favorito. No me acuerdo. Uy. Qué memoria. Trece. Juguete favorito de McDonald's. Ni idea. Ni idea. No me acuerdo. No. No. Si fui a ver. Haber he ido al McDonald's. Pero. No recuerdo yo ningún juguete del McDonald's. Además como siempre están cambiando. Tampoco he coleccionado nunca juguete del McDonald's. Ahora mis hijos los cogen. Y yo los tiro a escondidas. Odio tener los pinguitos estos del McDonald's por aquí. No me gusta. Así que imagino que no tendría ninguno favorito. Catorce. Libro favorito. A mí me gustaba leer mucho las noveladas de Corintellado. Me las bebía. Estaba deseando terminar una para empezar otra. Y me quedaba hasta las tantas durmiendo. Despierta. Para leerlas. Me encantaban las noveladas de Corintellado. Sé que son de antes de los noventa. Porque ya mi madre las leía. Pero luego sacaron más novelas. Más colecciones de esas de novelas. Y yo me acuerdo que esas sí que las leía. También leí un libro. La. Que se me gustó mucho. La historia. Es que no me acuerdo cómo era su nombre. Porque ese lo tengo en Cádiz. Elisabeth. Emperatriz de Austria y Hungría. Creo que se llamaba así. Que era la historia. Contando la historia de Cési Emperatriz. La verdadera historia de Cési Emperatriz. Ese me gustó mucho. Y lo leería así. Por esos años. Por los noventa. Quince. Tienda de ropa favorita. Zara. No sé si era. Sí. Ya estaría Zara, ¿no? Pues sería Zara. No. Es que yo soy muy conformada. Si a mí me daba cualquier cosa. No me importaba. No tenía preferencia por ninguna cosa. Yo había sido siempre muy conformada. Ahora es cuando me estoy volviendo más exigente. Pero yo antes era muy conformada. Quince. Ah, no. Ya la quince le he dicho. Dieciséis. ¿Qué veías nada más llegar del cole? Yo ya al cole no iba. Yo iba ya. No sé a dónde iba. Al instituto. Al instituto y la universidad. Ya luego. Y al FP. Sí. Y bueno, cuando llegué. Ah, y veía la de Friends. Al mediodía. Esa me acuerdo que la veía. Lo que no sé qué año serían. Y la de Padre Forzoso. Esas me gustaban. Lo que no recuerdo. Lo que no recuerdo. Es la fecha. Pero bueno. Yo creo que sería más o menos por ahí. Por los noventa. Del noventa al dos mil. Ahí va. Bueno. Espero que os haya gustado este tag. Que yo con mi memoria pez no me acuerdo de la mitad de las cosas. Acordaos de pasar por los canales de mi compañera. Acordaos de suscribiros. De darle a like. Y compartirlo. Para seguir creciendo. Y nos vemos en un próximo tag con la misma ropa. Porque tengo dos tags pendientes. Un besito. Y nos vemos en el próximo. Chao. 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 Gracias.